¡Viva Alexis! ¡Engancha a Vega! ¡Gol! 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 Sigue, pega, golazo, 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 gol Gol Sigue, pega, golazo, 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 golazo Y vamos a ver qué hace Alexis Tocó Alexis Dado de calla Alexis Pega, busca espacio, busca hueco Ringo Aquí está Alexis Centro por abajo Índale Índale Triple thousand moto To ga We'll be alone Which lady that left the road Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.